Comerciales regionales del café Red Cafetera de Medios, la mejor vitrina comercial del Triángulo del Café Sextagésima Feria de Marizales, una feria para quitarse el sombrero Una invitación de Bar La Plaza Delicatesen, el sitio más tradicional de Marizales Para disfrutar en familia y amigos, Bar La Plaza Sector El Cable Venice Publicidad, la mejor impresión digital del eje cafetero Vallas, pendones, aviso, señalización, decoración de vehículos y mucho más Viña del Mar, video bar retro, para volverse a enamorar Nueva dirección, edificio portal del cable Eves Spa, equilibrio, belleza, estética y salud En plásticos de Occidente, bolsas plásticas y de papel Plásticos de Occidente, calidad y cumplimiento La rumba más tradicional de Marizales solo la encuentras en tu discoteca Zumbalo Latin Bar, detrás del CAI de Chipre En pleno corazón del eje cafetero y a pocos minutos del centro de la ciudad El Hotel Benidorm Marizales cuenta con un agrable ambiente para estar en familia Negocios, viajes y turismo Montserrat Eventos, tu celebración en nuestras manos Organizamos toda clase de eventos sociales y empresariales Las Redes Restaurante, 40 años de tradición Con la mejor calidad, sector Milán, Marizales Pizza Factory a toda hora, la mejor pizza Domicilios a cualquier parte de la ciudad sin recargo, también por porción Hierros del Café, solidecen su obra Ahora somos distribuidores directos de Pintuco y productos agrícolas Heragro Sexagésima Feria de Marizales, una feria para quitarse el sombrero Comerciales regionales del café Red Cafetera de Medios, la mejor vitrina comercial del Triángulo del Café Colocó, la mejor vida de la ciudad sin recargo, también por la mejor espera Sonidos de Cerro de Marizales, una feria para que la mejor dieta